¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Un ritual de los que me han pedido muchísimo. Este ritual, mi gente, es muchísimo, muy fuerte, muy poderoso. Tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacerlo. Si no estás seguro o no estás segura, no lo hagas, no lo intentes. ¿Ok? Este ritual solamente se puede hacer de mujer a mujer o de hombre a mujer. No se puede hacer de mujer a hombre. Ténganlo bien claro. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acerca de todo esto? Pues este ritual nos va a ayudar muchísimo. Endulzar a esta persona. A que realmente esté pensando en nosotros, día y noche. Y la vamos a amarrar a esta persona. A que se quede con nosotros. Por eso les vuelvo a decir, este ritual es muy fuerte, muy poderoso. ¿Qué vamos a necesitar? Como siempre les he dicho, creer. Tener fe en lo que estamos haciendo. Nunca dudar de lo que estamos haciendo. Si dudamos, no creemos. Realmente no tiene caso que hagan absolutamente nada porque no les van a funcionar. ¿Ok? Eso también se los digo. Ténganlo muy claro. Algo muy importante, mi gente. Cuando ustedes manden a hacer algún trabajo, sea el que sea, y si la persona que les está haciendo el trabajo, hagan caso exactamente a lo que les está diciendo. No cambien absolutamente nada. Si cambian, o ustedes hacen todo lo contrario de lo que les están diciendo, que va a pasar ahí, van a echar a perder el trabajo que esta persona les está realizando para ustedes. Sobre eso es que también tienen que tener paciencia y creer en lo que están haciendo. Si no tienen fe, no tienen paciencia y no creen en lo que les están haciendo, no lo hagan. No pierdan su tiempo porque lo van a echar a perder ustedes mismas, ustedes mismos. Es muy importante. No piensen que las cosas son nada más porque ustedes dicen. Hay muchas veces que las personas, en todas las personas, los casos son diferentes. ¿Ok? No a todas las personas les van a trabajar inmediatamente, no a todas las personas van a tardar tiempo, no a todas las personas va a ser abrir y cerrar los ojos. No. Todos los casos de todas las personas son totalmente diferentes. Así es que un consejo. Tengan paciencia, crean en lo que están haciendo y hagan exactamente lo que les digan. Todo lo que les estén diciendo, háganlo, no hagan lo contrario. Algo muy importante, también tienen que saber a quién le piden que les ayude. No se dejen engañar nada más sin buscar, sin investigar si esta persona hace videos, si esta persona tiene su canal, si esta persona realmente es confiable. No lo hagan nada más así. ¿Ok? Porque muchas personas se aprovechan, como están pasando un dolor, pues estas personas se aprovechan de todo eso. Al último no les hacen absolutamente nada. Les piden información. Después los están extorsionando. Que les sigan pagando, que les sigan pagando. Si no les van a hacer esto, si no otros, si no. Tienen que tener mucho cuidado, mi gente. Así es que, en esta ocasión, ¿qué vamos a necesitar? En esta ocasión vamos a necesitar una vela. Pero esta vela, como les dije, es de mujer. ¿Ok? Por eso les dije que este ritual se puede hacer de mujer a mujer o de hombre a mujer. ¿Ok? Es para que esta persona endulzara a esta persona. Si ya no quiere estar contigo, si ya ni te habla, si ya ni te contesta, si esta persona se la pasa enojada, pegada, viendo para otro lado, pues esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Pero esto lo tienes que hacer con mucha fe y creyendo en lo que estás haciendo para que las cosas te funcionen. ¿Dónde puedes conseguir estas velas? Las puedes conseguir en una tienda esotérica o en internet. Como siempre les he dicho, busquen las cosas que necesitan para los rituales. ¿Sale? Vamos a ocupar un listón o estambre rojo. Este está muy chiquito, pero voy a usarlo porque este ritual no se lo voy a hacer directamente para nadie. Este es para que ustedes lo hagan. Tiene que, mínimo, que tenga un metro de largo. Y vamos a necesitar aceite Benamí. Vamos a necesitar perfume de nosotros. Vamos a necesitar aceite de canela. Y vamos a necesitar canela en polvo. Vamos a ocupar un marcador que sea color rojo. ¿Ok? Un marcador, un lapicero. O si no, lo que puedes usar, un palillo de dientes de madera. Y vamos a ocupar una vela, aparte, roja. ¿Ok? Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual. Ya que tengas todo, que estés listo, lista para hacerlo. Lo primero, vamos a necesitar, lo primero, es prender nuestra vela roja. La vamos a prender con cerillos de madera. ¿Ok? No con encendedor. Yo voy a prender un pedacito que tengo aquí para no echar a perder la otra. Se prende la vela. Después de eso, lo que vas a hacer. Que vas a empezar a agarrar la vela que tienes aquí en tus manos. La vas a empezar a frotar. Y vas a empezar a visualizar que estás acariciando a la otra persona. Y cuando la estés tocando, la vas a agarrar en tus manos. Y vas a decir, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde este momento, tú no eres una vela. Desde este momento, eres el nombre de. Dices el nombre de esta persona. Recuerden que es mujer. ¿Ok? Dices el nombre de esta persona. Y después de eso, por la parte de atrás. Con el marcador o palillo de dientes, vas a poner tu nombre desde su cabeza hacia abajo. Su nombre, perdón, su nombre de esta misma persona. ¿Ok? Su nombre de esta misma persona. Su nombre desde arriba de su cabeza hasta abajo. Y después, el tuyo, lo vas a poner atravesado. Lo pones atravesado. Tu nombre. Puedes poner tu nombre aquí. Tu apellido aquí. Y tu otro apellido aquí. ¿Ok? Y quede atravesado el tuyo. El de esta persona va a quedar desde arriba hacia abajo. Y el tuyo, lo pones tu nombre y tus apellidos. ¿Ok? Cuando lo estés escribiendo, tiene que quedar bien marcado. Mucho cuidado que vayas a quebrar la vela. Si la quebra, la echaste a perder. Lo marcas bien marcado. Y cuando lo estés escribiendo, el tuyo encima, vas a empezar a decir el nombre. Dice su nombre completo. Su nombre completo. Fulano de tal, desde este momento estarás dulce conmigo. Desde este momento me amas. Desde este momento me quieres. Desde este momento me deseas. Lo que ustedes quieran. ¿Ok? Puras cosas bonitas. Visualicen a esa persona. Visualicen a esta persona. Cómo los abraza. Cómo los besa. Cómo los cuida. Visualicenla. Cuando ustedes estén escribiendo su nombre. Después de eso, lo que van a hacer. Déjenme un segundo que voy a cerrar esto. Lo que van a hacer después. De que van a empezar. Vamos a usar un platito de cerámica blanco. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer primero. Vamos a ocupar algo muy importante. Que se me estaba pasando. Disculpen. Miel. Miel de abeja. Vamos a agarrar la miel de abeja. Y la vamos a poner. A toda nuestra vela. A toda nuestra vela. La vamos a poner. Desde arriba. De su cabeza. Sus ojos. Todo. Pongan su vela. Pongan en la miel a su vela. Y sigan pidiendo. Que con esta miel. Fulana de tal. Estarás dulce como esta miel. Cariñosa. Amable. Ustedes dicen. Todo lo que ustedes quieren. Ya que le pusieron la miel. Lo que van a hacer. Que le van a poner. Aceite ven a mí. Le echas un chorrito desde aquí. Que empiece a correr. Y lo mismo. Van a estar diciendo su nombre. Y le van a estar diciendo. Desde este momento. Vienes a mí. Desde este momento. Estás aquí a mi lado. Queriéndome. Cuidándome. Amándome. Deseándome. Dulce como esta miel. Y después. Vas a agarrar. El aceite de canela. Vas a ponerle también desde arriba. Un chorrito. Y vas a hacer lo mismo. Vas a estar repitiendo su nombre. Vas a estar pidiendo que. Fulana de tal. Esté dulce. Cariñosa. Que te desee. Que solamente quiera estar contigo. Que no más tengo ojos para ti. Que no más a ti te vea. Que no más a ti te desee. Ok. Y después de eso. Le vas a poner. Tu perfume. Le vas a poner tres veces. Uno. Dos. Tres. Que le caiga encima. Y después de eso. Vas a agarrar la canela en polvo. Y le vas a poner. Todo alrededor. Todo alrededor. Ok. Tú sigue pidiendo. Y visualizando. Cómo quieres que esta persona sea contigo. Que esté dulce. Que esté cariñosa. Que te ame. Que te cuide. Que te bese. Que te abrace. Que solamente tenga ojos para ti. Que no tenga ojos para absolutamente nadie más. Y lo que vas a hacer después. Que vas a agarrar el. Hilo. Y lo. Y lo vas a dejar un pedacito. Y vas a empezar a envolverla. Desde este momento. Fulano de tal. Quedas dulce de cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón hacia mí. Desde este momento. Desde este momento. Me amas. Me cuidas. Me deseas. Me besas. Me abrazas. Solamente tienes ojos para mí. No tienes ojos para nadie más. Porque desde este momento. Quedas amarrada a mí. De cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Y vas a hacer tres nudos. Uno. Hace el segundo. Dos. Yo le voy a hacer dos. Tú tienes que hacerle tres. Vamos a hacer los tres porque después me mandan muchos mensajes. ¿Qué por qué no hice el otro? Ya hiciste el tercer nudo. Lo aprietas. Como te dije vas a usar. Voy a acercar un poquito. Vas a usar un hilo que mida más o menos un metro. Para que quede más cerrada. ¿Ok? Ya que lo tienes de esta manera. Lo vas a poner en medio del plato. Y lo vas a prender. De la vela que prendiste. De ahí mismo lo vas a prender. No pongas otra vela. No. De esta misma roja que prendiste. La prendes. Y con este. Pones aquí. Y la pegas. Así. No vayas a apagar esa velita. La vas a dejar. Con esa misma como ya la prendiste. Vas a agarrar azúcar. Azúcar. Morena. O si no tienes azúcar morena. De la que tengas. De esta. Así. Y lo que vas a hacer. Que la vas a poner encima. Que le caiga un poquito. Así. Que le caiga. La que se le pegue. No le vas a echar. Todo el puño. No. La que se le alcance a pegar. Como va a tener todo lo que le pusiste. Se le va a pegar la suficiente. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Vas a dejar. Vas a arrimar tu velita también. La puedes poner aquí. O la puedes poner. De este lado. Esta que quede aquí. Y la otra aquí. Ok. Vas a dejar que se terminen. Cuando se terminen. Esto. Lo puedes tirar donde tú quieras. Ok. Todo lo que sobre de aquí. Esto sí. Lo vas a. Tener que enterrar. En una maceta. Si no tienes una. Consigue una. Compra una. Una maceta. Menos que sea rosal. Compras una maceta. O en tu casa. Tienes un jardín muy bonito. Tienes un árbol muy bonito. Pues entonces ahí mismo. Haces un agujero. Entierras todo esto. Esta cera. También la puedes echar ahí. Esta cera. Que quedó de esta vela. La puedes poner ahí mismo. Junta. Haces el agujero. Lo pones ahí. Y listo. Si lo haces con fe. Como te estoy diciendo. Y crees. En lo que estás haciendo. Créeme que vas a tener. Muy buenos resultados. Este ritual. Tú le puedes pedir. A quien tú quieras. A los ángeles. A Dios. A la santísima muerte. A la santísima muerte. Pues para que YouTube. Se los mande. A muchísimas más personas. Se los voy a agradecer. Compartan los videos. Pongan buenos comentarios. Recuerden que todos estos rituales. Son con mucho amor. Para todos ustedes. Mi gente. Así es que ustedes deciden. Si lo hacen o no lo hacen. Estos rituales. Son informativos. Sin más que decirles. Mi gente. Pues aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Y se los veo. En otro ritual.